Música Eso es aceite entre mis manos Eso es aceite entre mis manos Titi, tititi, tititi, tocó Nada me quiebra, soy de polvo, loco No confíe en esos que solo dan si les dan Vengo con mi clap, líneas en finas hierbas Sonido masivo que filtra como piedra Todo se conserva, el antaño lo ilustra Para qué figurar si no haces lo que te gusta Música brusca de potencia noventa Si le hundo la cuadro lo más seguro es que entra Les dimos de comer y nos lavaron el plato Les dijimos cómo hacer y ahora se creen los más gatos Van de charco en charco como hacen los patos No saben lo que hacen, no calzan esos zapatos Pégala que yo la tapo, pasala que la destapo Mueco ciego sin olfato, hijo pródigo del canto Tip, 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 loco Nada me quebra, soy de polvo, loco Tip, 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 no confíe en esos que solo dan si les dan Aprendiz del ayer, aleatorio sin comas Es un acto involuntario eso de alejar personas Tu culo me encoña y todo me importa un culo La brújula, la bote, sigo sin rudo alguno El amor, la ventana, la droga, la puerta Sigo mirando atardeceres mientras ellos se inyectan Espejismo salvaje, luz a nuevos horizontes Donde aprende el sabio, el tonto solo responde Poesía la de ellos, ellos son los que la hacen Acá estamos escritores de vivencias, no de frases Déjense los disfraces, así se ve mejor El que ríe de último fue porque tarde entendió Y eso no es un error Yo lo llamo virtud, para qué apresurarse Vale más el ataúd, pregunto una inquietud Y responde la confianza, cuánto falta por llegar Tranquilo tenga esperanza No pierda la fe, pierde el que descansa Oiga niño, quites eso, usted eso no calza Madres rezan en casas, buenas quemas en plazas No hay por qué ni comos, todo pasa porque pasa Pasemos a estar juntos y seamos rumor Pueblo pequeño, escándalo, nivel Dios Todos con todos, disfrute y silencio El que come callado tiene platos sin precio Cove sin de bip T-t-t-t-t-t, lagarto en los controles T-t-t-t-t Yo t-t-t-t-t-t ¿Qué? ¿Cómo va? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t, loco Nada me quema, soy de polvo, loco T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Ah, no confía en esos que dan por dar La gato en los controles Kobe sin debil La gato en los controles